Los tres que se han aventado en la tirolesa ¡Majeritos! ¿Y tú qué? ¿Y tú por qué no te cuentan así? ¡Ay! Me ha caído ¡Vamos a la tirolesa! Aquí vamos, ya en camino Vamos a subir, ahí está el angelito Ángel ¿Cuántas veces vas que también estás en tu vida? Dos ¿Cuál te va a hacer dos, no? Dos Y Cesarín, su primera vez ¿Y yo? También También, Carlitos Y tú también Ella también va a ser mi primera vez Sí Sí La camina va a dar la cara con el hijo ¿Eh? Cuando llegamos luego de los caracos te muestra la cara Te muestra cómo vas aquí, cómo voy ¿Cómo te sientes de que va a ser tu primera vez? ¿Aquí? Un poquito de rabas Y a huevo Ah, pero mira, el suelo ahí se viene a acompañar ya Miren, me voy a una escuela ¿Tú dices? ¿Cómo te sientes? ¿Tú? No ¿Y tú, Daniel? Me siento como... ¡Súper Sangerin! Esto está bueno, pa' ¿Qué está? Un poquito acá ¡Vente! Oye, acá hay alguien o no tú me vas a dar cuenta ¿Tú me vas a dar cuenta? Sí, alguien que se está ahí ¿No te sabe? ¿Tú? 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 Apúntala ya Sí ¿Tú? Sí ¿Tú? 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 Bueno pues ya ni modo ¡Cártela! Ahí va Carlitos ¿Vas a aventarme yo o no? ¿Para verlo yo de allá o qué? ¿Vas a ver? No se puede... ¿Vas a ver primero? ¿Vas a ver abajo? ¿Vas a ver abajo? ¿Vas a ver abajo? ¿Vas a ver abajo? Sí, arriba ¿Vas a ver abajo? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Llegó César! ¿Cómo está el chico? ¿Eh? ¿Ahí te lo dejé la otra vez? ¡Ahá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!